Se nos desbarató la máquina de cortar la yarda. Ya está bien grande el zacate. Tuvimos que ir a comprar una máquina nueva. De aquí que cuártanos todo eso. Y ya van a meter a los conejos para que no se asusten con el ruido. Y ahí está Peter y Lili. Ya también grandotes. Y hay bastantes zancudos, bastantísimos. Como ha estado lloviendo, hay bastantes, bastantes zancudos. Y luego con el zacate bien grande, con más ganas. Aquí tengo todas mis naranjas. Ese es un chile habanero. Estas dos son naranjas. Estas también son naranjas. Este es un aguacate. Ahí está. Aquí hay más aguacates. Y estos son limones. Estos son limones amarillos. Pero no sé por qué. En este salió, lo sabré el mismo día. En este salió los limones. O sea, las matitas. Y en este no ha salido ninguna. No sé por qué. Y luego en este, son limones de los verdes. Y tiene bastantes. Y más que los gusanos se comieron las hojas. Un gusanillo que trae ahí. Y luego este también es lo mismo. Limón amarillo. Pero no sé por qué. Tampoco no salió. O sea, salió un gris. Una maceta gris. Y en el otro no salió. Y en este salió una maceta. Y en este tampoco. No sé por qué. Y ahorita por estar menos cayendo para acá. Me caí. Me resbalé. Y me di en la mother's. Cada rato me vivo cayendo. No sé por qué. Para ahí que tengo patas de garra. Lo bueno que nunca me lastimo. Y no piensen que no le voy a ayudar. Y voy a cortar todo aquel pedazo que está allá. Y lo voy a cortar lo que está afuera de la cerca. Allá atrás. Y lo otro ya nos falta allá enfrente. Y allá enfrente también le voy a ayudar con la mitad. Antes de que salgan de que. Pobrecito él lo hace todo. No es cierto. Yo hago la mitad y él va a hacer la mitad. Acá ya también le ayudo un pedazo. Ahí está el arbolito que sembré la última vez. Y luego como movimos las mangueras para acá. Pisé la manguera. Desde como por aquí. Y luego me fui resbalando todo hasta allá. Y apenas estaba mirando que mi aguacate ya había salido por fin. Este. Ya salió por fin. Y luego es lo que llevaba en la mano. Y se me tiró. Y se salió todo. A ver si no se muere. No sé por qué cada rato me vivo cayendo. Me acabo de caer la semana pasada. Y me quedaron como unos tres moretones. Y se me acaba de quitar los moretones. Y ya me caí otra vez. Y luego me duele esta mano. A ver si no me la farceo o algo. Que ya llevamos todo eso. Yo corté todo eso. Le acabo de pasar la máquina. Que ya me cansé. Y luego falta este pedazo de acá. Y falta afuera. Pero yo creo que nada más sería hasta mañana. Porque hay bastantes zancudos. Ya nos echamos a af y todo. Y como quiera. Estaba bien larga la yarda. Necesito que escarbar ahí. Pero no dan ganas. Porque esta bien caliente. Todos los días está como a 100 grados. Todos los días está como a 100 grados. Y ya nos echamos. 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 Fue como quedó acá atrás, ya todo cortado. Se batalló para cortar la yarda, tuvimos que pasarle como dos veces porque estaba bien largo. Y allí es donde hago las lumbres para mis historias. Le corto todas las orillas. Le corto todas las orillas. La rocilla está bien cortada. Le corte. Papá Pirita. Papá Pirita o qué? Papáir. Corre en tu kerca. Ok, buenas noches por hoy Vamos a estar limpiando el cuartito este Porque tenemos un montón de cosas Allá adentro, ahorita todo apretado Vamos a tratar de acomodar todo Ok, así es como está ahorita Todo el mugrero Ya no se puede caminar Tenemos tantas cosas Tanto mugrero Esas son mesas que rentamos Pues son parte, verdad Y ahí tenemos sillas De las que rentamos también para fiestas y todo Pero son parte porque Allá tenemos un cuarto donde tenemos Más mesas, más sillas Que no caben aquí Tenemos esas también mesas que se adoblan Esas las rentamos como para los Que pongan como los pasteles Los regalos y así, la verdad Y luego lo rentamos También con estos Para que la gente pueda poner La comida caliente Y unas hieleras Pero las hieleras están allá adentro Esas no, esas son para Para aquí que tenemos Nomás Y aquí pues tenemos Todas Puras palas Y Rastrillos Y sepa que tantas cosas Esos shelves Todo Otro montón Otro montón de palas Two bucks Otro Rack Con puras cosas Como digo No se puede ni mover aquí Yo hacía Exercise En ese Little trampoline Pero se me perdieron Las patas No sé dónde las dejé Ahorita Vamos a empezar A acomodar Todo Y a ver Cómo nos queda A ver Qué le podemos hacer Para espacio Y pues la cosa es De que la vamos a hacer Más grande Pero pues ahorita Todavía no Estamos tratando De De mirar Cómo lo vamos a hacer Primero Ok Así es lo que Ya llevamos ahorita Como pueden ver Ya podemos caminar Un poquito acá adentro Pero todavía Hay muchas cosas Pero no crean Que alzamos todo Acá está todo afuera Todo ese mugrero Estaba ahí adentro Ese es de cuando Vamos a pescar Un abanico De caracol Todo eso Lo que habíamos tirado Y todavía no acabamos ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Qué es? Es probablemente como una bomba Es probablemente como una bomba No No Bueno Esto es lo que llevamos Hasta ahorita Eso ya está acomodado Y esta 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 estaba Acá atrás ¿Dónde estaba yo ahorita? Y esa sí estaba ahí Eso las conectamos Ahí juntas Eso ahí está Y la two box No es que se quebró La puertita Eso Es lo que llevamos ahorita Este Vamos a poner Todas las palas Y todo Y luego todavía Falta todo Lo de afuera Bueno Ese es basura Y ahí van Todas las extensiones Que tenemos Bueno pues ya estamos aquí Estamos tomando un break Porque está bien caliente Está como No sé cuánto Está bien bien caliente todavía Y ya es bien noche Son las Once y media de la noche Y Está bien caliente No estamos ahí adentro Y no hay aire Ni nada Ni está corriendo aire Está bien caliente Y todavía nos falta todo eso Pues eso Más a nosotros Se nos ocurre hacer esto A estas horas Ok Eso ya acabamos aquí Como pueden ver Ahí quedaron todas las sillas No sé ni cuántas Son aquí Son muchas Como unas Yo no sé 80 o algo Pero ya tenemos más Tenemos un storage Que estamos rentando Y allá están las demás Y aquí están estas mesas Esas si nos las movimos Ahí se quedaron bien todas Ahora si ya ocupo la máquina La aspiradora La pressure washer Y ya quedaron bien Comodados los cajones Esos O no sé Como se llaman Gabinetes Or something El caracol La tube box Todo ya O sea ya quedó Todo bien Comodado Esos allá no las movimos Las mesas que se dolan Canastos De no sé de qué Esa es una caja De puros guantes Que nos encontramos Tirada en el expressway Había una caja tirada Y estaba lloviendo Nos paramos Y la agarramos Y dije pues a ver Que eso Lo que sea Y estaba llena De puros guantes Son guantes De no sé de qué Bueno Pues quería sacar uno Pero no alcanzo Estoy hecho a parra No No alcanzo Son guantes Como para que trabajen En el cemento Y cosas así Yo creo Pero nosotros Lo usamos aquí Como para Cuando estamos escarbando O a veces Me las llevo Para fishing Porque El hilo a veces Como corta el dedo Solo uso para eso Pero sí Ya está barrido Y todo Ay Ya se me iban a caer Las palas arriba Ahí están todas las palas La escalera Ahí está la Ahí está la Ahí está la La bolsa de la Vacuum Dime One of those Gloves Por favor ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos en la tab? Oh, están aquí Oh, ahí está Ahí está Entonces sí Estos son los guantes Que nos encontramos Estos Son guantes de ¿Para qué? ¿Para el cemento? Algo No sé bueno pues para mucha cosa tiene como si están como 5.99 cada uno checamos y todo y nosotros tenemos todo esa caja que está ahí si hubiera no sabido de quién era la hubiéramos regresado pero pues toda la gente estaba pasando no sabemos de quién era y estaba lloviendo de pilón si no lo hubiera agarrado yo pues lo hubiera agarrado alguien más pero si ya ven ya está todo arreglado ese me lo voy a poner para estar escribiendo mi menu que es el menu de este día que voy a estar cocinando me lo dio mi mami bueno pues ya miraron como quedó el cuartito verdad todo bien arregladito y todo esa extensión porque está el foco ahí arriba y todo pero ahorita la vamos a quitar para que no estén nomás colgando ahí y así como digo esas sillas y mesas son las que rentamos rentamos eso mesas sillas y rentamos esas cosas a los warmers para la comida como para cuando la gente hace comida y para que no se les enfríe nos rentamos esos y esos también los rentamos y estos warmers también son para cuando tienen como tres comidas puedes poner como tres cosas son bueno y ahí está verdad eso es uno de los warmers de los que rentamos como miran tiene la conexión y todo y tienen ahí para que le pongan la temperature y toda la cosa y luego esas bandejas que están ahí y se las metemos ahí y allá también tenemos unas que son para que sean como para tres si pueden poner como arroz frijoles y no sé macaroni o carne o lo que sea hacemos paquetes así estamos tratando de trabajar en una carpa pero eso nos cuesta como tres mil dólares sólo lo que estamos haciendo es limpiando porque como digo verdad tenemos una storage donde tenemos más mesas y más sillas y ya no queremos estar pagando por mes lo mejor vamos a extender el cuartito más para los lados eso ya va a ser después en el futuro ahorita no bueno pues bye bye y 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